Hoy día sí, esta sección de Lima, que corresponde a Lima, Carmen de Galeo, a San Martín de Corres, ha amanecido terriblemente feo. Bueno, no es costumbre pues, ¿no? Pero es algo típico en invierno, solo que hoy día ha sido bien sorpresivo, que siga llovinando. Está llovinando desde hace bastante ya horas. Ay, miren, qué bonito, pasan y ahí tenemos que pasar. Pasan algunos carros, bueno, quedó grabado, sin querer queriendo. Está recontra nublado, bastante frío. No estoy universitaria como los usuarios. 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 No estoy universitaria como los usuarios.